¡Sí! Yo destruí la industria del cereal y ahora voy contra los desayunos de burritos. ¡Ahí está! ¡Es horrible! ¡Me da asco solo verlo! ¡Esos ojos saltones! ¡Esos dientes salidos! ¡Esa estúpida corbata! ¿Pero a ti te queda bien? No la necesito. No la necesito. Definitivamente no la necesito. 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 ¡Horrible! 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 Pedazo de clarinetista mediocre ¿Mediocre? Pequeña e insignificante nulidad pretenciosa Tus miserables creaciones Valen menos que los desechos de un protozoario